Nicaragua dio por inaugurado el ciclo escolar 2023. Tenemos más de certeza que estamos cada día más cerca de lograrlo, de que esta victoria contra la pobreza sea una realidad, porque cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente, cada adulto, que en diferentes modalidades educativas hoy ingresa al sistema educativo, va a encontrar un modelo educativo orientado a la formación integral, orientado al desarrollo humano pleno, lo cual es lo que nos asegura que en los próximos años estas familias van a aprender, van a prosperar, van a vivir dignamente, transformando su vida y su entorno. Hoy es mi primer acto oficial, estoy muy impresionada, y siendo madre yo misma, entiendo que cada año, cada inicio escolar, es una nueva oportunidad para todos esos niños y niñas nicaragüenses de desarrollar, y me parece que el ministerio está haciendo todo lo posible para brindar un medio educativo que estimula a los alumnos en todas las maneras, y eso me parece bien importante, y UFA también apoya eso, y esperamos tener un papel en eso, gracias. En primer lugar, quisiera felicitar a todo el pueblo nicaragüense por esta fiesta tan alegre e importante del inicio del nuevo ciclo escolar. Nosotros, Rusia, participamos en la realización del programa de merienda escolar. Esa ayuda a los niños, a los jóvenes a estudiar mejor, progresar, y les deseo muchos éxitos. Es muy bonito, valoramos altamente, y también admiramos los trabajos, los servicios que briste el gobierno de Comandante Daniel Altega a la educación del pueblo nicaragüense. Esta educación le da mucha oportunidad al pueblo nicaragüense para que logre un futuro más bonito y más brillante. Las 9.100 escuelas de los 153 municipios del país se abrieron con una matrícula de 1.8 millones de estudiantes, según las cifras brindadas por las autoridades educativas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.